¿Qué tal parceros? Espero que estén muy bien, bienvenido a un nuevo video para el canal Pillen la belleza de motocicleta que nos conseguimos el día de hoy Estoy hablando de la legendaria Boxer CT100 Esta es la versión E, se quiero que vean, es placa en G Está muy nueva la motocicleta, es de test drive Y bueno, la gente de UMA que la distribuye ahora y antes los de Auteco Dicen que esta motocicleta es muy económica en el tema de combustible Bueno, el video va a ser muy sencillo, yo lo que quiero es que Bueno, no he visto, vamos a ver cuánto combustible tiene esta moto Esto tiene aquí un cosito para meter la llave Me gusta que sea así de bisagra Vamos a ver, me la entregaron Bueno, primera vez que me entregaron una moto con bastante combustible Entonces vamos a ver aquí, esta es la llave de paso Aquí tiene el dibujito A ver, tiene dos dibujos, yo creo que aquí en el medio Aquí debe estar cerrada, ¿sí? Tiene un dibujo arriba y uno abajo Dice que la reserva es de para arriba Casi la mayoría de motocicletas La reserva casi siempre es de para abajo Entonces esta es de para arriba, vamos a cerrarla Lo que yo quiero hacer es que le voy a sacar Vamos a sacarle la gasolina a esta motocicleta Bien, ahí está Vamos a sacarle la gasofa Vamos a ponerla aquí, vamos a ver Yo le quiero sacar, no le quiero sacar la reserva Sino que le quiero sacar la del tanque principal Entonces vamos a darle aquí Vamos a ver, vamos a sacarle Tren, 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 tren Sale mucho Me da más poquita gasolina Pero me va a tocar buscar otro tarro Ya le sacamos, fíjense, un litro de manzana Esto es un litro Sí, un litro de manzana postón Ya me conseguí otro Obviamente pues me toca lavarlo, secarlo Pues para que no quede agua Bueno, ahora me alcancé ahí Porque no tengo más envases Estos envases me los conseguí Porque estos envases ahora ya los reciclan muchísimo Uno los separa y la gente los coge y los vende Pues a la gente que hace reciclar le sirve bastante Amigo, hasta que por fin quiero que vean Ahí está la llave hacia abajo Ya está esgoteando Bueno, ahí como que ya Por fin Bueno, ahí ya le acabo la gasofa Nos quedó Se ve por ahí un poquito Pero eso es de la reserva, ¿vale? Vamos a echarle Bueno, vamos a ver ¿Cuánto saqué? Aquí hay dos Ocho Diez ¿Cómo estará el galón? El galón Vea, el galón de gasolina está a Diez mil Diez mil Sea Viking Tienes mil Entonces, más o menos Un cuarto de galón Vienen siendo Dos mil quinientos pesos Vamos a echarle Dos mil quinientos pesos Mil Mil Dos mil Dos cuatro o cinco Buena May May, regálame Dos mil quinientos Por favor Dos mil quinientos Dos mil quinientos a ver en cero mirad hermano son 2500 son no, 2500 no es nada 0.246 bueno amigos ya le echamos el combustible a la moto me vine para la sombra para que pudiéramos ver cuánto km tiene la moto, tiene 1205 km básicamente uno que puede decir de estas motocicletas hablar sobre el tema de combustible porque es lo que la gente de Colombia busca en esta moto entonces por eso decidí echarle 2500 pesos en temas de combustible, ahí les voy a estar dejando la conversión en temas de galones, para que la gente de otros países pues pueda saber cuánto hace esta motocicleta con 2500 pesos colombianos entonces vamos a salir a andar vamos a andar lo que voy a hacer es que voy a andar hasta que ya la motocicleta pues se apague entonces ahí hasta que ya me pida la reserva y ahí nos vamos a dar cuenta cuánto hace la motocicleta con 2500 pesos colombianos porque la gente estos videos siempre los he querido hacer con esta moto, con la eco de luz con la con la tvs sport, con las moticos de 100 centímetros cúbicos porque estas motos son muy utilizadas para temas de trabajo, para el día a día es una moto que lleva muchísimo tiempo en Colombia, bueno como les está diciendo el año pasado o este año creo, estuve en Santa Marta y son moticos que se utilizan muchísimo, muchísimo para mover turistas, para hacer domicilios entonces el motor de esta moto es muy bueno aunque hace poco lo cambiaron pasó de 99 centímetros cúbicos ellos dicen que por temas de emisiones, por el tema de la normativa para poderla colocar Euro 3, porque esta motocicleta ya viene normativa Euro 3 y viene 102 centímetros cúbicos el problema con eso es que aquí en Colombia se paga un seguro que se conoce como el SOA que es un seguro obligatorio para poder transitar en las calles de Colombia que es un seguro para que si yo me llevo a caer con este hueco o me llevo a estrellar con alguien pues viene una ambulancia me pide el SOA de la motocicleta y con ese seguro me atienden en una clínica que es para SOA, para ese seguro entonces me atienden y eso me cubre un porcentaje vale, creo que eran como 25 millones de pesos ahora ya mermaron el SOA al 50% esa motocicleta en la página de UMA aparece en 5 millones 999 mil pesos o sea, casi los 6 millones de pesos con el SOA y los trámites los parceros de ahí de la autopista ahorita les digo donde queda la los que me prestaron la motocicleta me dicen que la moto con papeles y todo con el 50% del SOA incluido está en 6 millones 277 mil pesos o sea que si mermó bastante o sea, si nos ayuda bastante que el SOA merme pues para la economía de los colombian aunque ya las motocicletas están bastante costosas ya no se consiguen motos de 2 o 3 millones de pesos y vea de pelado no freno por eso es que una vez se cae y después uno está llorando porque cuando vea y se metió por el carril del mío no sé cuál necesidad no sé, vamos a alcanzarlo no sé qué necesidad había de meterse por ahí y después salir salirse de allá y cuando se salen de allá es que provocan los accidentes porque si usted se mete para allá y se sale de un momento a otro sin mirar y vea tiene el espejo malo o sea, se salió sin mirar vamos a alcanzar liberadas para que ustedes vean que no es lo que... vea, tiene el espejo malo entonces después uno lo estrella y después lo aletean a uno entonces después le toca a uno pararse duro porque casi siempre el que tiene la culpa aquí vea se acabaron de estrellar vea por el carril del mío hay aceite vea hay aceite se cayó vea por meterse por el carril del mío una pelada seria porque hay aceite dale por ahí vea ese taxi me va a tirar el taxi Después lo quieren estrellar a uno Y me llegan a tocar ahí, mano Y si pillan Después se no van con uno Cali es un destraje, weón Bueno, pero veníamos hablando De la motocicleta Ya vimos Por ahí 10 mil Yo no soy perfecto porque sí Pero obviamente uno tiene que tener precaución, weón Vamos a meternos para acá Para el lado Vamos a salir de aquí de Cali Puente de López Yo antes vivía por aquí Yo antes vivía por aquí Por esta cuadra No, por esta cuadra acá vivía yo Antes del puente Por aquí, por esta cuadra En la cuadra de Májaca No que hace mucho tiempo no vengo Pero cuando estaba pequeñito No, pequeñito, pequeñito Pequeñito Es una casa grandota Obviamente era de arriendo Pero yo vivía por esta cuadra Es esa casa grandota que está allá vivía yo Bueno, a mí me pasé porque ese marica de SNS me estaba apoyando Como que me pasara Este es el río Cauca Aquí ya cruzamos Aquí ya salimos de Cali Este puente lo están haciendo hace como mil años Y no lo han terminado Para mejorar el flujo vehicular Y esa parte es bien curiosa Porque aquí para allá Es Candelaria ¿Sí? De aquí de este cruce Esta calle es bastante peligrosa De aquí para allá hay un barrio que conoce como Ciudad del Campo Eso es Palmira Creo que es Palmira Y de aquí para allá es Candelaria Candelaria Meternos por aquí Y bueno Hablando sobre el tema del combustible Esa motocicleta Dicen los de UMA Y los de Auteco Decían que hacía 370 kilómetros ¿Sí? 370 kilómetros Vamos a buscar aquí Aquí ya es doble vía No había visto que hayan abierto esa carretera En la olla Ya, a ver Vamos a meterle a la Opser Ahí vamos en tercera A 60 No sube más Ahí le metí cuarta Solamente tiene 4 velocidades La motocicleta Aquí está la discoteca Y todo Juanchito Bueno Esa moto también es muy cómoda El asiento es muy cómodo La dirección es muy cómoda El motor es tranquilito No es un motor por varillas Es un motor SOHV Vamos por aquí Y bueno Lo que les estoy diciendo Que ellos dicen que hace 370 kilómetros por galón Obviamente ellos dicen eso Pero la motocicleta Andándola a No sé A 50 kilómetros por hora Una velocidad controlada Una velocidad crucero controlada Pero ustedes ven aquí Que yo la llevo casi a 90 Entonces la llevo a tope La llevamos casi a tope Pues para que la gasolina se acabe rápido Porque hoy no El video se me hace muy largo Esto no es por aquí Esto por aquí ¿Qué es? Eso no entiendo Es una moto forzuita Lo que les digo El tema de la suspensión El asiento Muy cómoda La tercera es larga La tercera es larguita De la moto Parcelarda Oh, una siguiente De moto Uy, socio Uy, ese marica Le explotó la llanta Weón Tenía el rim pelado Es que Marica Hice un hueco Weones Mire, por lo menos Aquí es lo que yo les digo Si ustedes van aquí No se vayan detrás de los cabos Vayan aquí A donde yo Hagan en cuenta Que ustedes son La cámara son mis ojos Entonces Ninguno de los tres cabos Me tapa Me tapa nada Obviamente Siempre pendiente De que De que alguien no me vaya Y no me guste irme detrás de motos Tampoco O prefiero O prefiero yo Si usted anda muy despacio Prefiero yo Dejar que se vayan Si, dejar que se vayan No perder visibilidad Y tener mis Mis tres, cuatro metros Para ver mis huecos Por eso también Andar en grupos Es difícil Es bastante complejo Porque no falta El que Bueno Tenga Está aprendiendo a manejar Lo he visto muchísimo No es por hablar Que está Tiene un motor Nueva Y quiere a toda hora Estarla guayando 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 Hasta que se come una curva Y hace caer a otro Eso casi siempre pasa Casi siempre Entonces aquí yo Puedo tener mi visión Y alcanzar a ver los huecos Para poderlos Esquivar Porque la motocicleta Tiene rines de radios No viene ese yo Mati Si me llevo a pinchar por acá Que voy embalado Primero porque Se me olvidó La verdad Apenas me voy a acordar Se me olvidó sacar dinero Efectivo Pire esos huecos De noche no se ven De noche no se ven Donde ven ustedes Iluminación aquí Nada Y por aquí Ve mucha gente Que trabaja en Cali No traje dinero En efectivo Y Obviamente Las personas que despinchan No van a tener Necky Ni van a Colombia Hoy aquí llevan una tortita ¿No? Vamos para el cumple Vamos para el cumple Veo el retorno Eso no es un retorno Es que la gente Pasa por ahí Ay Dios Mi Colombia Mi Colombia Vea Eso yo no sé Aquí dan el retorno Eso no es retorno Aquí Vamos a ver el retorno Como es Yo a veces me pongo a pensar Les voy a decir algo Mientras vamos andando La moto No sé Si todo el mundo lo piensa Ustedes saben que cuando Yo a veces Voy grabando Y dejo decir Muchas bobadas Por Uy Que no haya Aceite por aquí Porque nos azotamos Y con este solazo Nos pelamos Hasta el alma Orillarnos Uy Acá la gasolina Está más barata 9000 976 Está más económica Bueno eso si En esta moto Siento que puedo ir muy lejos La verdad No me siento incómodo Para nada Bueno lo que le iba a decir Es que yo a veces Me pongo a pensar Por lo menos yo digo Si uno hace el pare En un semáforo Que tal Que si uno no haga el pare Más adelante Se muera O sea yo a veces Me pongo a pensar En todas las cosas Yo digo bueno Que tal que la vida Le esté diciendo a uno Que tienes que hacer el pare Porque si Esos segundos Que haces de más Porque así son los asientes De tránsito El que se haya estrellado Me entiende Uno se pone a pensar Si yo hubiera ido al baño Hombre Me hubiera demorado 5 segundos 5 segundos Nomás que me demore Ese cagón No me estrella Uno se pone a pensar En esas cosas Pero uno dice Bueno no me hubiera encontrado Con esa volqueta Que me estrelló Si me hubiera demorado Un poquito más Si de pronto Me hubiera despedido De mi mamá Si de pronto Le hubiera hecho El favor a la cucha Y yo salí Me fui Y me estrellé No marica Caerse con este Soblazo Es muy duro Miren Uy se le salió Marica Parece que si le hubiera explotado La llanta No marica Parece como si se le hubiera explotado La llanta Pero con que Yo no veo nada Por aquí No había hueco En este lado de la carretera No hay hueco Es porque esta carretera Es nueva De pronto A veces uno Yo he visto pues A veces por la situación Económica De las personas Uno no puede juzgar Porque yo sé Que hay gente Que le toca muy duro Y de pronto A veces no tienen Para una llantica Y le meten Llantas Regrabadas Llantas Regrabadas Es llantas Que bueno Ya han tenido Un uso Y vuelven y le hacen Como el labrado Y bueno La venden Muy económica Uno encuentra Sitios donde le ofrecen Esa llantada A uno Pero bueno Eso Eso es jugar Con la vida De uno La verdad Prefiero meterle Una marca Gato Si una marca Gato No es que también Uno no sabe Una marca Gato Pero nueva Puede que me caiga Porque me deslice Pero pues no me van a explotar Bueno amigos Ya llegamos Para salir hacia Palmira La verdad Estoy un poco asustado Creo que le eché Mucha gasolina A la motocicleta Yo creo que teníamos Que haberle echado Por ahí 500 pesos A esta moto Bueno Se ve que Bueno Ya se ve que tiene poquita Entonces Vamos a darle Vamos a darle Aquí Agancamos En 1205 kilómetros Llevamos 1236 kilómetros La voy a acelerar A tope Bueno Yo lo que quiero Que vean Con este video Es que Lo que les digo Esa gente Dice que hace 370 kilómetros Con un galón Pero obviamente Eso es una velocidad Controlada Entonces Por eso la metí A la ciudad Y también A estos sitios Así Porque bueno Hay gente Que de pronto La utiliza así Dentro de la ciudad Para que veamos El consumo real Y lo que quiero Es que ahí En los comentarios Me dejen Que otra motocicleta De estas Por lo menos Esa esplendor Bueno Esa ya no la venden Pero esa moto Yo la tuve Era muy económica En cuanto a combustible Obviamente La gasolina Está más costosa Hoy en día Pero eran motos Muy económicas Bueno Se me frenó Bueno Bueno Ay no Mi Dios Es muy grande Mi Dios Es muy grande Sebrero Pero mi Dios Es muy grande Mira donde se me frenó Sebrero en la omba Sebrero en la omba Se apagó Murió Game over Ahí se prendía Pero se trataba De apagar Ay no Vaya donde no esté Grabando un video Y verás que Bueno ahí murió Quiero que veamos Busca una sombrita Llame hasta esta sombrita De acá A ver Creo que aquí Lo molestan a uno Porque no lo dejan A uno parquearse Por ahí Pero Miren Murió Murió En la omba Esta es la única Bomba que hay De Cali a Palmira En este sentido Y creo que De allá para allá De allá para acá También Y justamente La Otser Me deja aquí Eso es Estamos bendecidos Parceros Vamos a ponerla aquí En neutro Para que vean Ahí neutro Miren Ahorita sacamos cuentas Porque la verdad Tengo muchísima hambre Y tengo muchísima Hace 1244 kilómetros Punto 5 Y empezamos En 1205 Miren No prende Tengo la llave Hacia abajo Obviamente ahí Si la paso a reserva Si va a prender Vamos a probar El experimento Vamos a ponerla En reserva Ahí ella tiene Que prender Vamos a esperar Que baje Porque le quemé Toda la gasolina Del carburador Bueno ahí prendió Miren Entonces si se quedan Varados Obviamente Pues en alguna parte Le colocan La reserva Y la moto Pues tiene que andar Un cierto tiempo La motocicleta Le caen 10.5 litros De combustible Pesa Creo que pesa 109 kilogramos Mirenla Está muy bonita La voy a poner aquí En el sol Ponerla en el sol Para ver la marmela Tiene jugatico Tiene su parrilla Miren que está muy nueva Placan G Esta es de test dry Aquí lo que le está diciendo Que tiene como Uff Claro Tiene un golpe En el rim Parcero Alguien Miren como hace Gling Gling Tiene un golpe Alguien le pegó Un golpe Grandísimo Me gustaría Que el escape Viniera cromadito Lo que le está diciendo El amortiguador SNS Que es de doble espiral O doble Doble resorte Tiene su patadita Encendido Fijen Sus posapies El asiento Muy amplio Buena capacidad De combustible Encendido eléctrico Sus defensas Le tengo que colocar Aquí como unos filtros Para que fuera Normativa de Euro 3 Lo que le está diciendo Pero los colores De esta moto Son muy bonitos Tiene su puerto USB Luz halógena Si o luz Amarillita No tiene frenitos De disco Como la vieron ahí Que opinan ustedes Ahí Dejenme en los comentarios Que otra motocicleta Quiere que le hagamos eso Con 2.500 pesos De combustible Parceros Las mejores energías Porque yo sé que el video Está un poquito largo Pero espero que se lo hayan visto Todo Voy a tratar de De resumirlo Todito Y bueno Yo traía gasolina Porque yo decía Que tal que la reserva No me funcione Y me dejé tirado Pero no Ahí la reserva funcionó Pero yo traía gasolina Vamos a echarle la gasolina Que nosotros trajimos Miren que esto aquí Tiene un puntico Para uno meterle la llave Porque si no Se les va Y la rayan Bueno Me gusta la tapita Que venga Sin bisagra Vamos a sacar La gasolina Que nosotros trajimos Bueno Yo quiero que sepan Que estos videos Los hago yo No son videos Pagos Ni nada de eso Bueno No un video Lo puedo hacer Con cualquier motocicleta Yo prácticamente No trabajo Con ninguna marca Ustedes saben Vamos a echarle aquí El combustible Que trajimos Yo no trabajo Con ninguna marca Esto es Simplemente pues A mi me gusta Subir contenido Diferente Y yo lo hago Lo podemos hacer Con eco de luz Ya les dije Con la Suzuki Bueno Con la GN 125 Con diferentes motos Yo trato de Conseguirmelas Lo que tienen que hacer Ustedes Es que No le voy a echar el concho Porque de pronto Tiene Tiene agua Lo que tienen que hacer Ustedes Es darle like Comentar Y verse el video Para que Yo con eso Pues voy a las marcas Para que ellos Me presten las motocicletas Eso es lo que me ayuda A mi Entonces parceros Me voy para la casa Me voy a almorzar Ando con las pastas Con lo acetaminofén Porque uy En estos días He estado sobriendo Muchísimo dolor de cabeza Entonces déjenme ahí Los comentarios Parceros Y las mejores energías Desde acá Desde la ciudad de Cali Bueno Esto ya es Palmira